Intensa movilización policíaca se registró esta noche en un bar ubicado sobre Prolongación Colón, al cruce con la calle Las Torres en el municipio de Tlajumulco, luego de que en ese lugar, denominado Mentados Cántaros, ocurriera un asesinato. Dentro, fue asesinado a balazos el hombre conocido como el Pirata de Culiacán, personaje con el que se dio fama en redes sociales. La agresión fue directa, paramédicos confirmaron que fueron varios impactos de bala los que acabaron con la vida de este personaje. La escena del crimen se encuentra acordonada mientras que elementos de la Fiscalía de Jalisco hacen las investigaciones. Alrededor del cuerpo se localizaron más de 15 casquillos percutidos, reportó para Guardia Nocturna Armando Parra. ¡Suscríbete al canal!